Ay, ay mía, aunque tú vayas por otro camino Y aunque jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Ay, mía, aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas, hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mía Ay, mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas, habrás de soñarme Hasta tú misma dirás, ay, que eres mía Ay, ay, mía, aunque mañana te liguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Ay, mía, aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas, hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mía Ay, mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas, habrás de soñarme Hasta tú misma dirás, ay, que eres mía Ay, 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 mía, aunque te liguen mañana otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Ay, ay, mía, siempre mía